Lo siento mucho, me he equivocado y me vuelvo a un curso. Hoy estrenamos un nuevo espacio, Diálogos Republicanos, donde debatiremos sobre las últimas novedades del Rey Emérito, los decretos de archivo de la Fiscalía y ese nuevo caso que se le abre en Londres por parte de la justicia británica después de la demanda de Corinna Larsen. Si has sido jefe del Estado en forma de rey, probablemente no te guste lo que escuches a continuación, pero si eres una persona de a pie, probablemente sí. La justicia es igual para todos. Hoy analizamos la adjudicación de la crisis de la monarquía, el archivo del Rey y el balapalo de la justicia británica, con cinco invitados de lujo. Con nosotros y con nosotras se encuentra Ernesto Kaiser, periodista. Me encanta estar con vosotros. Muchas gracias. Y se encuentra con nosotros también Sol Sánchez, diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos. Un placer estar aquí. Con nosotros se encuentra también Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, es letrado del Tribunal Constitucional también. Buenas tardes. Isabel Serra, portavoz de Podemos. Buenas tardes. Y Pablo López, redactor de El Salto. Buenas tardes. En primer lugar, sí que me gustaría rápidamente, en un minuto, una primera ronda, ¿sale limpia la corona del archivo? Bueno, a ver, la corona intenta salir limpia del archivo. Quiere decir, ellos intentan que esto salpique nada más, porque quien no sale limpio es Juan Carlos. Lo que ellos intentan es que esto impique nada más que a Juan Carlos. Si el resto de la corona sale limpia o no, pues yo creo que lo veremos más adelante. Sol. Yo creo que sale la corona bastante peor, porque cada gotita va llenando más el vaso y va haciendo que la gente tenga mayores dudas, sobre todo, por mucho que lo quieran centrar, y yo creo que obviamente el que sale más sucio es Juan Carlos, pero tampoco sale limpia la corona. Yo creo que sale con un plan. No sé si de limpieza o de suciedad, sale con el plan de dejar que el tiempo pase, esperar a la muerte biológica de Juan Carlos I, y hasta entonces, pues intentar que la figura de Juan Carlos I no llegue a tocar, digamos, las bases de la Casa Regal actual. Tiene un plan porque, digamos, sigue siendo una figura que ahora mismo no, que es tóxica para la Casa Real, la del rey de mérito. Limpia no, esperemos que no salga impune. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que no depende únicamente de la justicia española esa cuestión. Bueno, creo que es importante señalar también que el archivo ha sido en un momento de crisis de la guerra de Ucrania, en el que no se ha podido visibilizar una cosa con la gravedad que tiene, y creo que esto tiene que ver también con que no se entiende, digamos, este archivo sin lo que fue la fuga del rey. Creo que ya ahí vimos que era un intento de cierre en falso de la crisis de la monarquía, y este ha sido su segundo episodio. No, yo creo que la monarquía ya no volverá a ser lo que fue. Entonces, me estoy refiriendo a los años de la transición. El conjunto de la institución monarquía ya está tocada. Será una monarquía más tipo africana, una monarquía muy simbólica, pero Juan Carlos le dio a la monarquía un estatus, y la destrucción de Juan Carlos es la destrucción también de ese estatus. Entonces, la monarquía sale tocada. Otra cosa es si la monarquía sobrevivirá o no. Esa es otra historia, es otra película y dependerá sobre todo de los españoles y de la capacidad de movilización de los republicanos en España y de que puedan hacer un nuevo 14 de abril de 1931. Yo, en el horizonte, no lo veo, ni en la preocupación de los españoles, ni una... en fin, no lo veo, pero eso lo dirá el tiempo. Ahora, lo que han salido tocadas son las instituciones españolas. La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía del Tribunal Supremo, porque cuando se hacen estos decretos, con independencia que se den a conocer cuando una semana ha estallado la guerra de Ucrania, eso estaba en el orden del día, pero si no fue una improvisación, venía trabajándose. Toda la estructura de los dos decretos, y sobre todo de uno donde se delimita la acción fiscal, digamos, es una excusatio non petita a Juan Carlos I. Claro, hay una cosa que sí que me gustaría que quizás pudieras ilustrarnos sobre los decretos en concreto, y que son qué delitos, por una parte, o están prescritos, o se aplica el 56 de forma restrictiva, y se dice que no pueden ser enjuiciables, y sobre todo, qué efecto tiene en todo este asunto la última resolución de la justicia británica. Y ahí abrimos un poco... Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que lo que hay que partir de una base, que para mí es, digamos, el punto de partida, es que aquí no ha habido investigación. Aquí la Fiscalía del Supremo y la Fiscalía de la Anticorrupción ha hecho de correo de comisiones robatorias y petición de información. Si cabe, hay un solo organismo que, digamos, ha cumplido en el sentido de cumplir su función institucional, que es el CEPLAC, es el Servicio Ejecutivo de Comisión de Blanqueo del Banco de España, que es un organismo independiente y que es dependiente del Ministerio de Economía. Porque en todos los países de la Unión Europea, incluyendo a Suiza, hay lo que se llaman Unidades de Inteligencia Financiera, la que se llama CEPLAC. Pero en todos los países hay el mismo organismo, homólogo. Y entonces estos organismos van socializando la información. Y el CEPLAC básicamente es quien dio la voz del arma en las investigaciones que luego pasaron a la Fiscalía de la Anticorrupción. Pero aquí no hay investigación. Aquí lo que hay es información que llega, se pone por escrito, se analiza, se ve el 56.3 de la Constitución, se ve la prescripción y se define. No hay una investigación. Por ejemplo, Zagatka. Zagatka es una fundación que se crea en el año 2003 en Liechtenstein y cuyo primer beneficiario es Álvaro Orléans, que es primo remoto, lejano de Juan Carlos I. Segundo, su hijo Andrés. Y luego Álvaro Orléans hace un alegato por el cual coloca a Juan Carlos I como tercer beneficiario. Y el alegato que hace es que esa fundación se hace para apoyar a Juan Carlos en sus esfuerzos de democratización de España. Ese es el objetivo de esa fundación. Es una declaración de principio muy importante. En 2003. 2003. Listens. Entonces, ¿qué pasa? Zagatka mueve un par de centenares de millones de euros. Estamos hablando de una sociedad instrumental. Centenares de millones de euros. ¿De dónde salen esos centenares de millones de euros? Eso no se ha investigado. El problema es que Zagatka mueve 200 y pico de millones. Muchas operaciones. Y sobre todo operaciones de carácter de intermediación. Y cuando el fiscal Bertoza le pregunta a Álvaro Orléans en su interrogatorio por alguna de las cosas, él dice que no se acuerda. Es bajo. Es una interrogatoria además de una circunstancia procesal peculiar porque en Suiza hay una figura que no hay en España que es la persona llamada a dar información. Que puede ir con abogado o sin abogado. Orléans va con abogado. Pero, digamos, no es testigo obligado a decir verdad. Y además Orléans declara voluntariamente, no la ha llamado el fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos acá sobre eso. Me das un segundo y vamos dando... Sí. No, pero termino. Sí. Dale. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quería llegar... Aquí no se investigaba nada. Zagatka no se ha investigado. Cuando yo le pregunté a Bertoza, cuando cerró el procedimiento del 13 de diciembre, que tuve una conversación con él, sobre Zagatka me dijo, lo que pasa es que yo no puedo investigarlo todo. Yo investigué LUCUM porque allí se recibieron los 100 millones de dólares. Pero yo no puedo investigar a Zagatka en relación a LUCUM porque no tengo ningún indicio. Entonces, allí no se investigó la Zagatka. Y aquí tampoco se investigó Zagatka. Solo a los efectos de la declaración complementaria que hizo Juan Carlos I, pero que son de 4,4 millones de euros, que no es poca cosa. Es decir, en España no ha habido una investigación. Lo que ha habido es recibir información de distintas instituciones, acomodarlo al 56.3, acomodarlo a la prescripción y cerrar la historia. Claro, casi todo, a pesar de que no se profundice en la investigación, en el propio decreto sí se habla de delitos. Sí. En los dos decretos, independientemente de la falta de investigación y que no se ha querido, digamos, hurgar, parece que nada más que remitiéndose a lo que hay fuera, podría haber como mínimo tres delitos. Podría haber un delito de cohecho impropio, que para que nos entendamos, es básicamente lo que la gente llama soborno cuando un funcionario se le paga para que tome una decisión. Habría un delito de blanqueo, que básicamente también es algo parecido a cuando tú intentas ocultar el origen de unos bienes o de unos fondos de un origen ilícito. Y habría un delito fiscal, que es cuando uno no declara Hacienda y no paga lo que tiene que pagar. Entonces, los indicios, son meramente indicios, porque en este momento, técnicamente, son de que haya habido algún soborno, que hayan pagado o conseguido alguna comisión, que haya escondido el dinero y que no haya pagado Hacienda lo que tenga que pagar, más allá de que ya hizo, como se ha dicho, una declaración. Esas son, en principio, las tres acusaciones. Claro, recibir el dinero no hay duda de que lo recibe. De hecho, hay algunas de las partes que a mí me sorprendían mucho en los decretos, es que se admite la presunción de un ingreso que hacen efectivo en la cuenta bancaria. Yo, no sé, quiero también poner encima de la mesa, si llega cualquier ciudadano, llega con un maletín lleno de billetes, y le preguntan en el banco usted de dónde saca ese dinero, y dice, no, me lo ha dado un amigo que es el rey de Bahrein y lo traigo aquí en billetes. No sé yo si eso, en algún momento, nos puede entrar en la cabeza que en algún banco, a cualquier otra persona, puede ser admitido por el banco que llegue. En Suiza, sí. Y eso es lo que pasó. En Suiza, sí, el gestor suyo, Arturo Fasana, tenía una relación especial con el banco Mirabó, que era un cliente muy importante, había dicho que a la cúpula del banco, que era el rey Juan Carlos, estamos hablando del año 2010, y cuando Bárcenas va a Suiza, va siempre en billetes de efectivo. Y no era el rey. Yo no tengo dudas, la pregunta no la planteaba tanto desde el punto de vista del banco suizo, sino desde el punto de vista de la aceptación por parte de la Fiscalía de ese hecho como hecho cierto. Es decir, que el banco lo acepte como hecho cierto, valga y pase. Pero ahí la clave, que era donde yo quería que Sol nos introdujera algún elemento, era relativo a la credibilidad por parte de la Fiscalía del hecho de que haya un señor que diga esta bolsa llena de billetes la traigo aquí que me la da un amigo. Bueno, aparte de cosas como prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lo que está claro es que aquí se han saltado muchísimas cosas. ¿Qué ha pasado? Pues lo que decía Ernesto. Pues vale, pero que no, que eso se acepte de esa manera y no se haga nada. Es decir, que se evite totalmente, que se abra mayores responsabilidades, una vía penal probablemente en este caso, que no se investigue, pues yo creo que lo que deja encima de la mesa es que se está forzando en todo momento la máquina para o bien aparcar las cosas de una manera o de otra, pero comulgando con ruedas de molino. Es decir, ningún hijo de vecino podría tener un trato similar o no ser investigado por unos hechos que se están poniendo encima de la mesa, que se ve que tienen un carácter, obviamente... Para mí hay una cosa que me parece que quizás también sería, a lo mejor, para poder situarnos, porque desde nuestra mentalidad aquí quizás no... Y de cuál es la figura que ha tenido la monarquía históricamente en España no nos cabe en la cabeza. Pero si pensamos en otro país, digamos que esto fuera en Francia y que el jefe del Estado francés hubiera recibido una transferencia bancaria del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí y la argumentación fuera que me la da un amigo. Sí, yo creo que el archivo, los archivos por parte de la fiscalía, el mensaje que lanzan o el que yo interpreto es que podría volver a pasar. Es una cuestión terrible el hecho de que la inmunidad se pueda transformar en impunidad. Y ese es un mensaje peligroso porque, claro, partimos de la base de que, como decíamos, Juan Carlos I es una figura amortizada, es una figura ahora mismo tóxica para el sistema. Es innegable que él solo, por sus actos, ha apuntalado el milagro, el relato fundacional de la transición. Y ahora mismo, él mismo, o encarnado en él, es verdad que ha habido otros casos de corrupción que han servido, al igual que los que rodean a Juan Carlos I, para desmontar ese relato fundacional. Él ahora es esa pieza que se nos quiere presentar como poco ejemplar. De hecho, es poco ejemplar, ¿no? Se habla de un comportamiento inaceptable en los editoriales de medios que han sido juancarlistas, ¿no? Hablo del país, por ejemplo, ¿no? Para preservar la monarquía actual hay que deshacerse de esta figura. El problema de los autos leídos es que, creo que en la línea de lo que decía Ernesto, se observa que se busca un encaje en el punto 56.3 de la Constitución Española al que te has referido, pero que hay que, y aquí Joaquín, que es jurista, lo podrá desarrollar mucho más, que hay que ver con uno de los puntos ciegos de la Constitución. Sí, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de todo este asunto. Los que somos, así ya llevamos un tiempo, somos un poco más viejos, nos acordamos de esa frase que nos contaba la prego, ¿no? De cómo ese jovenzuelo de apenas 12 o 13 años acompañó al rey en la larga noche del 23F, porque tenía que aprender a reinar, ¿no? Y claro, cuando ves todas estas cosas y ves cómo se crea una fundación en 2003 y se le nombra beneficiario en 2006, se monta otra fundación en 2008, se recibe la pasta y en 2011 se nombra beneficiario a Felipe VI. ¿Es creíble que Felipe VI no supiera nada? No, yo creo que no es creíble. Yo creo que, como estábamos diciendo, la protección jurídica que hay aquí con, en este caso, con el rey emérito, pero en general con la monarquía, no tiene parangón. Y lo que permite, digamos, es el hecho de que la monarquía sirva en este país para una función que va mucho más allá de la jefatura del Estado, que ya sabemos que no solamente tiene que ver con el relato de la transición, el mito de la transición, ¿no? Del papel simbólico y político que ha tenido la monarquía en este país, sino también con ser epicentro de un montón de relaciones económicas y políticas, algunas legales, otras muchas ilegales, y esto es de lo que este está hablando, corruptas, que ha servido como clave de bóveda de un régimen político y económico en este país durante mucho tiempo, que evidentemente está absolutamente vinculado a lo que se ha denominado como régimen del 78, pero que ahora, con ese régimen en crisis y con los cambios que estamos viviendo en los últimos años, está en absoluta crisis, ¿no? Y está en crisis tanto esa función, digamos, de intermediario, de relaciones, como epicentro de relaciones económicas corruptas, la mayoría de ellas, o muchas de ellas, y también, evidentemente, el papel de la monarquía. Ernesto ha hecho quizás uno de los trabajos más completos en torno a los casos que vienen recogidos en los decretos de la Fiscalía. Cuando escuché la noticia de la resolución de la justicia británica, pensé en él, porque esto es el terremoto del que venía hablando en casi todas las charlas que he podido compartir con él. Entonces, ¿qué significa el varapalo, realmente, de la justicia británica? Sí, déjame decir una cosa antes. Yo decía que lo que ha hecho Juan Carlos lo conocemos, o conocemos las historias más importantes, o habrá más, seguramente que habrá más, pero podemos referirnos a esta porque ahí tenemos muchos elementos, sobre todo gracias a la investigación del fiscal Bertosa en Suiza. O sea, pero lo que queda del día, lo que queda del día del comportamiento en España es la terrible falta de profesionalidad de las instituciones por razones políticas. Y cuando digo las instituciones es, a parte de la Fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción, los jueces que juegan un papel, no solo sería incorrecto decir que no investigan, bloquean la investigación, la bloquean deliberadamente, porque creen que esa investigación es un cáncer para España. Esto lo dice el juez de GEA literalmente, delante de los fiscales. Hay hechos incontestables que sí que vienen reconocidos en el propio decreto, que además implicarían que serían delitos si fueran otras personas las que los hubieran cometido. De hecho, hay un intento, hay una supuesta regularización, pero el señor Bertosa en Suiza no podía perseguir los delitos contra la Hacienda Pública, pero aquí los delitos contra la Hacienda Pública son manifiestos en los hechos que los han hecho. Sí, a eso iba. Cuando decía las instituciones, no me refería solo a la Fiscalía, la Agencia Tributaria es aquí fundamental. Todas las instituciones se han manchado, y la Agencia Tributaria es la primera de todas. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2018, cuando el tema está judicializado a raíz de la filtración de las cintas de Corina Zuzán-Wirgenstein, a dos periódicos amigos de Villarejo, obligadamente la Audiencia Nacional tiene que abrir diligencias, y esa propia petición de la Fiscalía Anticorrupción. Cuando se van en esas diligencias, se valora qué tipo de material probatorio puede ser lo que aporta Corina, cuando habla de las comisiones y de las cuentas en Suiza, y entonces la Fiscalía ahí tiene una posición más restringida, piensa que los elementos indiciarios no son suficientes, y pide el archivo, el archivo provisional, el solicitamiento provisional. Entonces dice, lo que sí es verdad, es que esto tiene impacto y contingencias tributarias, y ya lo han señalado, en una de las raras citaciones que hace Fiscales, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, que esto se debe investigar, y se debe ver la posibilidad de abrir una inspección. Está por escrito, en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción. Y la agencia tributaria no hace nada, no hace nada en el 18, no abre una inspección, no hace nada en el 19, cuando ya se sabe que hay una investigación en Suiza, y que ya se sabe en círculos restringidos, que son 100 millones de... No hace nada cuando viene el fiscal Bertoza a Madrid, se reúne con el juez, y con los fiscales en la Fiscalía Anticorrupción. No hace nunca nada, cierra los ojos, nunca ha abierto una inspección. Si hubiera abierto una inspección, las regularizaciones no valen. Sería imposible. Porque la regularización tiene que ser... Espontánea. Y después el otro aspecto, en relación a la Fiscalía. Estas regularizaciones no son espontáneas, es falso. Es una cosa que no puede explicar Luzón. ¿Por qué? Porque Juan Carlos I ha sido notificado de cada una de las tres investigaciones, y se le ha ofrecido personarse, y no se persona. No se persona porque va a hacer las regularizaciones, y entonces no quiere aparecer como haciendo una regularización que no es espontánea. Pero es falso. Es falso que sean espontáneas. No tienen validez, son nulas esas declaraciones. Cuando a ti te ponen una pistola y tú pagas, no vale. Si fuera justiciable, pero vemos que... No, 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 aparte de que no se justificaría... No, te digo que prefiero que, a los ojos, si fuera cualquier otro justiciable, cualquier otra persona, obviamente estaríamos en ese caso. Bueno, no te creas, porque fíjate, aquí, la agencia tributaria... Los botín tampoco. No, no solo los botín. Todos los transgresores, los que estuvieron en la lista financiera, tampoco la agencia tributaria fue contra ellos. Y dijo, hemos recaudado 3.000 millones de ellos. Les mando un aviso, les mando un aviso, por si querían regularizar. Hay algo que en los decretos me ha sorprendido, porque además la Fiscalía recurre a una sentencia del Tribunal Constitucional, recurre en concreto a la sentencia relativa a la resolución que quería aprobar el Parlamento de Cataluña. Y hace una interpretación del 56.3, de la que Fernando VII estaría muy orgulloso, porque viene a decir que la jefatura del Estado en España no tiene por qué responder ni política, no, dice, ni penal, ni civil, ni políticamente. A ver, exactamente el Tribunal Constitucional no había dicho eso. Otra cosa es lo que diga el fiscal. El Tracto sí lo pone. Claro, el Tribunal Constitucional lo que quiso evitar en aquel momento era una resolución en la que el Parlamento de Cataluña quería exigirle responsabilidad política al rey. Que, por cierto, esta mañana, hoy, en el BOE, ha salido una nueva sentencia, la que reinterpreta aquella, y, fíjate, condena al Parlamento de Cataluña por declararse republicano. Y dice que tampoco se puede declarar republicano. Eso ha salido esta mañana interpretando esta misma sentencia. Lo que pasa aquí, de todas formas, es que en España hasta ahora no había habido que interpretar la prerrogativa del rey. El rey, como tú sabes, tiene dos prerrogativas, tiene la inviolabilidad y tiene irresponsabilidad. Inviolabilidad, básicamente, es que no te pueden someter a juicio mientras sea rey. La irresponsabilidad es que no responde políticamente o penalmente. Claro, eso, fíjate, mientras tú eres rey, como tienes la inviolabilidad, pues no te pueden llevar a juicio. Y eso pasa en cualquier país del mundo y puede ser hasta razonable. El problema es cuando dejas de ser rey, que es un problema que no nos habíamos planteado. Y la fiscalía asume una teoría, yo creo que, bueno, como mínimo rara, en la que dice, los actos por los que tú eras inviolable, es decir, no te podían llevar a juicio, cuando dejas de ser rey también te dan una irresponsabilidad. Eso, eso, técnicamente, es un disparate que se inventa la fiscalía con el apoyo de los jueces. No lo ha dicho nunca ningún tribunal antes. Esta es la primera vez que se dice en una resolución de carácter más o menos judicial que, si tú, fíjate, siendo rey, en tu vida privada has hecho algo, caso típico. El rey Felipe le pega una paliza a Leticia, Leticia aparece con un ojo morado, y dice a la fiscalía, eso nunca se puede enjuiciar ni aunque deje de ser rey. Claro, en lo que dicen los ingleses hoy, y lo que se hace en Francia, y lo que dice la doctrina española más razonable es, mientras sea rey, a usted no van a poder juzgar, pero usted le pega una paliza a su mujer, usted tiene que abdicar, y después de abdicar, evidentemente, va a ser enjuiciado. Porque lo contrario, y es lo que está diciendo la justicia española, y es un disparate, es que el rey eso depende de la ética. Si el rey es bueno, y el rey decide no delinquir, pues bien, pero si el rey no es bueno, no aguantamos. Y aquí lo que hay, lo que hace el ABC y los diarios monárquicos, son llamamientos diciendo, es que el rey, él es bueno, es que el rey no quiere delinquir, es un tipo honesto. Mire, yo no quiero un tipo honesto, yo quiero que la ley se aplique a todo el mundo, y si el rey no es deshonesto, no es honesto, tengamos mecanismos. Y eso es lo que le están quitando. Claro, ahí hay algo que a mí sí me parece, dentro de esa resolución, venía a plantear que el Parlamento de Cataluña no podía opinar sobre la institución monárquica, y por eso hablaba de aquello de no hay responsabilidad penal, civil, ni política. Eso nos sitúa en una institución que se encuentra básicamente por encima del principio de legalidad y por encima de la soberanía popular. ¿Qué encaje tiene eso del siglo XXI? No sabía dónde me ibas a decir que le tenía encaje, desde luego en el siglo XXI, pero también choca de frente con los valores democráticos más básicos que te puedas imaginar. Yo creo que no tiene cabida y que además, si estuvieran siendo un poco más hábiles o un poco más demócratas y cada uno estuviera haciendo su trabajo, pues probablemente estaríamos hablando de otro escenario menos doloroso o que esté desgastando tanto a todo. O sea, una monarquía, y más entendida como estamos viendo, que la entienden los poderes de todas las instituciones del Estado de nuestro país, porque eso es lo que estamos viendo, lo acababa de contar Ernesto, es decir, aquí se están desgastando absolutamente todas las instituciones del Estado, porque no solamente la Judicatura, la Fiscalía, la Hacienda, o sea, la EATI, es que todo esto que ha contado Ernesto es una barbaridad. Claro, y ahí iba, ahí iba. Es que también, incluso el Congreso de los Diputados, los propios letrados, si recuerdo bien, han sido quienes también han dicho que no se puede juzgar al Rey. Entonces, ¿qué institución queda sin salpicar? Porque al menos tiene que haber una cooperación, un consenso, una connivencia de todas las instituciones del Estado para que se esté dando este espectáculo de la monarquía, vamos, del Rey Juan Carlos y de toda la monarquía, desde mi punto de vista, porque es él, pero es todo, es todo el sistema que representa. Entonces, no tiene cabida ni aquí, ni en este momento, ni en este lugar, pero al paso que vamos es que van a ser muchas otras instituciones las que no van a tener cabida porque van a verse desgastadas y sin ningún tipo de credibilidad. No queda mucho para esto. Ahora, fijaos, este tema de Cataluña ya no nos interesa a Juan Carlos. El discurso del 3 de octubre de Felipe VI es uno de los discursos más aberrantes de la historia. Digamos, estoy absolutamente convencido que Juan Carlos I no hubiera hecho ese discurso. Claro. Seguro, pero bueno, esto es una especulación. Pero si ese discurso es un discurso que, en fin, es un discurso de capitán general de los ejércitos, prácticamente amenazando en un día de cuelga general y veniendo a decir es que este de Rajoy no sirve para nada, es que yo tengo que intervenir aquí porque Rajoy no sirve. No es que Rajoy le haya pedido que intervenga, no, no, no. Es una intervención bonapartista desde arriba. Claro, aquí justamente sobre eso y volviendo un momento hacia atrás, hay un debate que hemos tenido muchas veces entre gentes que venimos del derecho en torno al que si estos hechos de los que hemos hablado de Juan Carlos a lo largo de su reinado eran actos privados. Por separar la esfera pública de la esfera privada. Pero claro, si nosotros pensamos en los hechos de los que estamos hablando, es difícil pensar que si no fuera rey, hubiera sido agasajado por otros reyes, hubiera podido realizar esos actos. ¿Estamos hablando realmente de actos privados o en lo que estamos es en debatir en torno acerca de si la institución monárquica es una herramienta idónea para delinquir? Bueno, yo creo que la trayectoria como hombre de negocios de Juan Carlos I no se entiende sin su trayectoria política y desde muy temprano, además. Y lo hemos ido conociendo y quizá el problema también es cómo lo hemos conocido, cuándo lo hemos conocido, porque parece similar a lo que pasa en el Partido Popular, que solo tiene un efecto real cuando es fuego amigo el que dispara contra el rey Juan Carlos. A pesar de que ha habido grandes investigaciones desde temprano, desde los 80, desde los 90, se conoce la parte mollar de su primera actividad como agente financiero internacional, se conoce en la guerra de los héroes de los años 90, toda la cuestión de Kío, que además Ernesto conoce también profusamente, y cómo eso no tuvo un cese en ningún momento. No hubo un parón, no hubo una llamada al orden, sino que en el mismo 2018 supimos que ya fuera de la Jefatura del Estado realizó una serie de llamadas para preguntar qué estaba pasando con la desautorización de la venta de armas de tipo MK que había hecho el primer gobierno de Pedro Sánchez, Margarita Robles. Un error de Margarita Robles en ese caso, porque siendo ella militarista, como está quedando demostrado, por una cuestión posiblemente de desconocimiento, toca una de las fibras sensibles de esa actividad comercial, muy posiblemente de Juan Carlos I, seguro de Eduardo Serra, hombre de Juan Carlos I, del que conocemos también mucho gracias a esas guerras de los sieres, a la albacea de la documentación de Mario Conde, al periodista Jesús Cacho, bueno, pues vemos que hasta 2018 llega eso. Vamos un poquito más atrás y sabemos lo que llega a raíz del caso Lucoil, también llamadas, llamadas, llamadas. Esa intervención que sin el concurso del Estado, de los servicios secretos también en muchos casos, no hubiera sido posible. Son dos facetas que se nos quieren separar. Lo de Lucoil finalmente no salió. Hay una intermediación en 2008 para intentar vender Repsol a Rusia, que ahí participa directamente Juan Carlos y Corina Barsen, pero finalmente parece que se da el traste con la operación. Sí, hay un momento de lucidez seguramente por parte del gobierno, porque si no estaríamos ahora mismo en una situación insostenible. Pero lo que también está ligado con Lucoil es la actividad como comisionista de Corina Barsen y también una serie de beneficios para Iñaki Urdangarín y otra parte de la familia, de la familia directa de Juan Carlos y del rey Felipe VI. ¿Qué pasa? Que en efecto estamos ahora en un momento en el que la intervención de Felipe VI ha sido en clave interna, Cataluña, y parece que esa labor de agente financiero internacional no ha tenido su correlato. No sabemos si por falta de interés o porque ya tendrá tiempo o ya pensará que tiene tiempo. En cualquier caso, independientemente de la catadura moral de Felipe VI, el problema es que se sigue lanzando el mensaje de que si se hiciera no pasaría nada. Esto es para mí ante lo que estamos. Claro, ahí sobre esto lo que resulta interesante es la respuesta del mapa político, porque los hay muy monárquicos, supermonárquicos, monárquicos circunstanciales y de corazón republicano y cuerpo monárquico. ¿Cuál es el posicionamiento que hoy se ve en el mapa político con respecto a lo que están suponiendo los escándalos de la monarquía? No solamente como la conducta personal de Juan Carlos I, de Juan Carlos de Borbón y Borbón, sino cómo se establece el debate en torno a la institución y qué respuestas se dan de los partidos políticos. Lo primero es que, ya lo decía Sol, las instituciones, y también Ernesto, las instituciones se están manchando en este intento de lavado de la monarquía. Y en todas esas decisiones que se han tomado, no solamente por parte de la Casa Real, sino por parte de diferentes instituciones de nuestro país, que han consistido, por ejemplo, en la abdicación del año 2014, en la fuga del rey del año 2020, del rey emérito, y que son un intento de cierre en falso de la crisis de la monarquía y huidas hacia adelante, permanentes huidas hacia adelante. Pero yo creo que en este contexto las generaciones más jóvenes, hay una ruptura generacional, las generaciones más jóvenes ni consienten la corrupción y creen que la institución está seriamente deslegitimada, ni compran ese relato de la transición. Ese relato en el que, a pesar de los chanchullos que podía tener la monarquía, tenía una función, una utilidad para preservar el régimen político posterior al franquismo. Y creo que en esta situación las respuestas que se están dando tienen que ver con una resituación del campo político, en la que los partidos se sitúan en función también de la monarquía o de la república. Y evidentemente la emergencia de Vox tiene que ver mucho con eso, con un partido monárquico que viene a defender la monarquía ante una situación de crisis. Y creo que ahí lo que decía Ernesto del discurso de Felipe VI en el 3 de octubre, tiene que ver fundamentalmente con que lo que está pasando es un cambio en relación a lo que fue la figura de Juan Carlos, porque frente a esa posibilidad de que existiesen quienes defendían la monarquía, pero no eran monárquicos porque entendían esa utilidad que había cumplido durante la transición, ahora ya no. Ahora se necesitan militantes monárquicos. Y se necesita un partido como Vox que venga a defender la monarquía. Cuidado que los defensores de la monarquía no es únicamente Vox, llega hasta el Partido Socialista, que a pesar de sus juventudes es claramente monárquico. Pues por eso. Le te iba a preguntar, muy bien, está claro que el partido monárquico radical es Vox, el partido supermonárquico es el PP, pero ¿qué papel juega en este baile el PSOE, después del papel que ha jugado durante todo este tiempo en el sostenimiento de la monarquía? Bueno, yo creo que sigue siendo, o sea, que creo que es un pilar, igual que ha sido un pilar del régimen político-económico durante la transición y que ha llegado hasta la crisis política y económica que surge y que se expresa fundamentalmente en el 15M y que cambia por lo menos el panorama político, creo que a día de hoy evidentemente sigue siendo pilar del sostenimiento de la monarquía. Pero que me parece también fundamental el papel que juega Felipe como un rey que interviene directamente en la política y que es fundamentalmente diferente a lo que había sido su padre. Claro. Pablo, sobre el papel que están teniendo los medios de comunicación, que han tenido y que tienen hoy los medios de comunicación, porque parece que los medios de comunicación han descubierto la corrupción de la monarquía recientemente. Los escritos. Los grandes medios de comunicación. Siempre ha habido quien ha escrito sobre esto, obviamente. Sí, claro. Yo creo que en televisión, que es el medio con mayor capacidad de penetración, no hay demasiada información coherente, consecuente, con un hilo conductor sobre la corrupción de Rey Juan Carlos y mucho menos sobre el papel de Felipe VI como beneficiario de esa corrupción. Yo creo que evidentemente el medio escrito puede indagar más, tiene otras capacidades, pero la mayoría de la población sigue las televisiones con más frecuencia que los medios escritos y yo creo que en los dos grandes grupos, media set y otras media, que controlan el 80% del mercado publicitario, por tanto son también las que tienen mayores audiencias, toda vez que se ahogó a la televisión española ya hace mucho tiempo, estos dos grandes grupos no tienen producciones ambiciosas sobre toda esta historia. Información fragmentada, mucho ruido blanco, algo de información también de la llamada del corazón que podría dar algunas pistas, que ha dado algunas pistas en el pasado sobre estas relaciones económicas, pero yo creo que hay bastante desinformación en este caso. También creo que en las épocas en las que vivimos el ruido es la mejor forma de desinformación. En tiempos pasados sí que ha podido haber mayor tabú, ahora es simplemente poner esa máquina de ruido a funcionar, puede garantizar que informaciones valiosas que se publican en los medios de comunicación, escrito, repito, no lleguen nunca a un público general. Hay una cosa que sí que es muy evidente, que se cargan todas las tintas contra Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y dicen que a veces los silencios dicen más que las palabras. Felipe VI, después de tener conocimiento, después de recibir las dos cartas de los abogados de Corina Larsen, mantuvo el silencio durante un año a pesar de que recibió las cartas en pleno periodo electoral y hasta un año después no hubo un escueto comunicado el día que se decretaba el estado de alarma. ¿Qué significa el silencio de Felipe VI? Bueno, yo ahí creo que Pablo nos daba la clave al principio y es que ellos tienen un plan. Y desde luego, vamos, no voy a decir que el plan es que se muera Juan Carlos I, primero porque no es que lo quieran matar, pero sí quieren que desaparezca lo que ocurre. Es que yo creo que a la gente, o sea, por mucho que los medios hacen mucho, porque es verdad que tampoco hay un hilo coherente de todas las informaciones que vayan conectando los casos y que se le ha dado muchísima preponderancia, por ejemplo, a sacar a Corina, hacerle una serie de entrevistas que casi la convertían en un personaje del corazón, pero de alguna manera expandían humo para que quedase más disimulado realmente cuál es el puesto, el hilo de cada personaje, la corriente temporal de corrupción y de cosas que van unas relacionadas con otras. Pero realmente, ¿cree Felipe VI que con que se muera su padre se va a enterrar con él toda la corrupción, que no es solamente la de Juan Carlos I? Primero, significa la de un modo de hacer las cosas, porque es una monarquía, yo esto lo tengo que decir, que procede de un mal paso entre un régimen político y otro. Es decir, aquí no ha corrido el aire ni ha habido muchas instituciones, pero la monarquía es una más. Si un tribunal de orden público se acostó de orden público por la noche y se levantó siendo otra cosa por la mañana, pues la monarquía era la que acompañaba a un dictador y al día siguiente era la garante de la democracia. Y todas estas cosas, después, cuando se ven apoyadas por la falta de decencia del personaje principal de la historia, yo creo que no, o sea, por mucho plan que ellos tengan, por mucho que los medios de comunicación más grandes, digamos que cooperen con ello, yo sinceramente creo que no lo van a conseguir. Y otra de las cosas que se preguntaban antes, Felipe VI hizo un discurso político tomando una posición política dentro de, o sea, creo yo, en un momento dado con el tema de Cataluña y lo que dijo. Claro, ¿cómo se separa la espera pública de la privada? Bueno, obviamente en este momento sería inviolable porque esto sí, sería así, pero desde luego de ahí a decir que no tenga un peso político y que lo público y lo privado se puedan separar en alguien que es rey, que es absolutamente imposible. Y esto, más que probablemente todo lo demás, yo creo que va a ser lo que acabe estrangulando completamente a la institución monárquica. Antes de hacer la pregunta final, que vamos a hacer un minuto rápido, no me resisto a volver a preguntar, Ernesto, a ver si está hablando consigo, ¿qué vamos a conocer en Londres? Ese procedimiento, ¿qué nos va a traer de nuevas? Bueno, lo primero que hay que calificar es que la decisión del juez británico, el que está a cargo del procedimiento, que es un especialista en medios de comunicación, ha sido decidido así, es un especialista en difamación, probablemente es el juez más joven del alto tribunal de justicia británico, esto no es simplemente un indato del corazón. Tener 50 años y ser juez de la High School of Justice es un acontecimiento. Para que os hagáis una idea, un aspecto central de su currículum es que es la primera persona de su familia que llega a la profesión de abogado, es decir, no pertenece a la aristocracia, no pertenece a las clases altas, es una persona muy peculiar en el panorama de las grandes espadas, además es Queen Council, que es decir, consejero de la Reina, que no quiere decir que sea consejero de la Reina Inglaterra, sino que es una distinción para los abogados más prestigiosos de la Reina Inglaterra. Pero tú sabes algunas cosas de las que nos van a contar allí. No, sí, claro, hay una demanda, son 30 folios, que la podéis leer, la publiqué en contexto completa. La demanda es una demanda que desde el punto de vista social provoca mucho daño, porque revela, se mete en la vida, digamos, de la vida social de Juan Carlos I y de Corina Zuzán-Wirgenstein, que yo insisto que hay que llamarla así, porque los medios españoles la llaman Larsen para desprestigiarla. Pero ella usa ese apellido, y lo usa en el tribunal británico, lo usa en todos los sitios, y el juez cuando se refiere a ella, se refiere con ese nombre. Aquí en España se utiliza ese nombre, es soltera de ella, ella es de origen danés, para desprestigiarla. Pero hay que utilizar el apellido que ella utiliza y que los tribunales utilizan. Entonces, otra cosa es que sea más fácil decir Larsen... Bien, bien, vale, sé piadoso. Pero, entonces, lo que vamos a conocer ahí son, según lo que dice la demanda y según las pruebas que ella puede aportar, es una prueba capital, como Juan Carlos I. Después de donarle, en los primeros días de junio del 2012, los 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros, empieza una lucha, primero para que ella le devuelva el dinero, lo cual demuestra que no es una donación, y que por lo tanto los documentos son falsos, los documentos existen, están protocolizados. Y se hicieron en Suiza, los hizo el abogado de Juan Carlos I de Ante Canónica, y entonces se inicia una persecución, primero con el abogado de Juan Carlos I de Ante Canónica, que le dice al rey, a Juan Carlos I, ya era de mérito, porque esto es en el 2014, le dice, no puedes pedirle que te dé el dinero ni que lo ponga a tu disposición, porque hay una donación irrevocable que he hecho yo, que he firmado yo. Y todo eso va a estar documentado, y hay correos, y hay documentos sobre la reunión, que se desarrolla en el Hotel Conak de Londres, creo que es el 14 de septiembre del 2014, y después hay toda una serie de relaciones entre ellos, en la época, ellos son como una pareja matrimonial entre el 2004 y el 2009, y en ese periodo de tiempo, ellos hastejen una cantidad de relaciones, por ejemplo, el multimillonario mexicano-británico, Allens-Sanginer Krause, se lo presenta a Corina, a Juan Carlos, y se convierte Allens-Sanginer Krause, que era representante de Goldman Sachs en Rusia, por eso hacen la operación Lukoil, intenta la operación Lukoil, en el año 2008, se convierte Allens-Sanginer Krause en consejero de Juan Carlos I. Y luego, a los grandes magnates del azúcar mundial, con base en República Dominicana, que es donde suele ir muy a menudo Juan Carlos I, a un gran hotel en República Dominicana, y todas esas relaciones que aparecen violentadas, porque hay una campaña de, todas esas aparecen retratadas. Y luego tenemos todo el tema de la persecución de los agentes del CNI en Londres, la entrada en su casa, el acometimiento de un agujero en su dormitorio, para asustarla, intervenciones de teléfonos, en la entrada y registro en su casa de Mónaco, por contratistas, contratados por el CNI. Es decir, tenemos una actividad que es muy importante. La actualización del CNI es muy relevante. ¿Por qué? Porque el juez, es muy hábil realmente, este juez en la demanda, él dice, ¿el señor San Roldán actúa a título público, como director del CNI, en su función pública, o a título privado, porque es amigo de Juan Carlos? Dice, bueno, la defensa de Corina dice, está dispuesta a admitir que lo hace a título particular. Si lo hace a título particular, no está en función pública, no tiene ninguna protección, no hay que pedirle permiso al Estado español para que venga a declarar, no tiene que renunciar a su inmunidad, porque no está inmune. Este es el juego. Entonces, lo que vamos a tener es realmente un show de carácter social, pero también de carácter de utilización de las instituciones, en este caso el CNI, a su propio fin. Lo que nos faltaba. Para concluir al resto de la mesa, os voy a plantear una pregunta de cierre, un minuto. Después de todo lo que hemos estado viendo sobre los escándalos que por una parte implican directamente a Juan Carlos de Borbón y Borbón, pero que en los propios documentos aparece el propio Felipe VI, ¿deberíamos abrir el debate en torno a la inviolabilidad o la república? Bueno, a ver, yo creo que el problema no es tanto de monarquía como de modelo de monarquía. Quiero decir que en España la monarquía española en concreto es la argamasa que ha mantenido un régimen que es un régimen predemocrático. Quiero decir, la oligarquía que en el franquismo había llegado a controlar el país, esa oligarquía se queda con el control del país poniendo ahí una pieza clave que es la figura del rey. Entonces, claro, en España mantener a esta casa real, mantener ese sistema basado en un grupo oligárquico que se enriqueció durante la dictadura, que se ha seguido enriqueciendo. Yo cuando hablábamos antes del discurso del 3 de octubre, yo no creo que sea un discurso político, es un discurso oligárquico. No, es que es un discurso que no expresa una posición política del rey, expresa unos intereses del rey, que son los intereses de la unidad de España, los que defienden este grupo de gente, pero eso más allá de los políticos. Entonces, la pregunta no es, en este momento no es monarquía o república, la pregunta es, ¿es sostenible esta monarquía que funciona para unir y que en la medida en que sigue existiendo no tenemos un régimen democrático donde impere la ley? Yo creo que aquí en el debate ha quedado claramente que en España el imperio de la ley tiene agujeros por culpa de la monarquía. Evidentemente, esta monarquía en concreto es incompatible con un sistema democrático que no sea el sistema oligárquico heredado del franquismo. Luego ahí nos quedan más opciones. Yo continuaría por donde ha acabado Joaquín, claro, porque puedo estar de acuerdo incluso con todo lo que ha dicho. Lo que pasa es que, claro, una vez dicho que esta monarquía es insostenible y que vamos a tener otra monarquía en pleno siglo XXI, yo estoy de acuerdo. La monarquía española lo que ha probado es ser una forma privilegiada de acceso a la corrupción, que al fin y al cabo tiene bastante que ver con el tema de las oligarquías. El problema es que esa herramienta para el acceso privilegiado a la corrupción tiene un título en la Constitución, es una de las instituciones fundamentales en las que se acoplan el resto del Estado español y, claro, esto es incompatible con cualquier tipo de régimen democrático de mínimos. Y, claro, ahí podríamos estar hablando de lo que tú decías de la inviabilabilidad, ¿no? Podríamos estar hablando de qué tipo de monarquía, pero es que cambiar esta monarquía por otra monarquía en pleno siglo XXI no tendría sentido. Por lo tanto, estaríamos hablando de república. Bueno, cuando se produjo la abdicación de Juan Carlos I, publicamos en aquel entonces en un medio que se llamaba Diagonal un texto que decía, que se refería al movimiento 15M y a la abdicación y decía, desgraciadamente lo han entendido todo. La abdicación llegó en un momento en el que había un impulso democrático y democratizador muy importante que había puesto a todas estas instituciones de los nervios, como se dice coloquialmente, pero las había cuestionado y había cuestionado la propia reproducción de la sociedad, cómo se estaba llevando a cabo hasta ese momento por la influencia de esas oligarquías. No en vano, también había estallado el caso Bárcenas, veníamos de la cacería de los elefantes, que luego destapó muchas más cosas. Lo entendieron todo, hicieron un movimiento de gato pardesco, si se quiere ver así, y se llegó a una situación en la que aparecía una persona de una nueva generación, el rey Felipe VI, y que planteaba un nuevo pacto muy basado, y yo creo que esto todavía no ha cambiado, en la austeridad, una imagen de austeridad. Felipe VI no es ese rey excesivo, ese rey playboy, campechano, sino es un rey que se juega la carrera en ser gris y discreto. La pregunta ahí es si nosotros hemos entendido también, sobre todo pensando en estos diálogos republicanos, si quienes seguimos pensando que es necesario un impulso democratizador, hemos entendido este movimiento del sistema, y seguimos entendiendo que sigue como gato panza arriba, que no ha resuelto ninguna de sus contradicciones, simplemente las ha seguido echando para adelante. ¿Qué pasa? Que ahora el impulso democratizador está exangüe, está muy debilitado, es muy difícil que se articule en función de una idea de república, tal y como se producía clásicamente con un pronunciamiento, con una llegada, digamos, una erupción republicana, pero lo que sí que puede crecer hasta que haga insostenible la monarquía, es una mentalidad republicana que es la base de esa democratización necesaria. Gracias. Isabel, contigo concluimos. Bueno, pues tres ideas. En primer lugar, que creo que los borbones son irreformables, es decir, que si no tuviesen la protección jurídica que tienen, pues no habría nadie impune, y seguramente estuviéramos hablando de muchas condenas en la historia de nuestro país. En segundo lugar, que su plan es Leonor, y que eso tiene que ver también con la fuerza del feminismo en los últimos años en nuestro país, pero que creo que ese es un momento decisivo, decisivo, tanto para quienes siguen defendiendo la monarquía y quieren que continúe, como para los que pretendemos que llegue una república. Y en tercer lugar, que del mismo modo que la monarquía en nuestro país, no solamente es la jefatura del Estado, sino es mucho más, la república debe ser mucho más, y creo que es evidentemente una oportunidad, con todas las dificultades de las que hablaba Pablo, una oportunidad para que estemos hablando de blindar derechos sociales, de derechos del planeta, de derechos de las mujeres, y de profundización democrática en nuestro país. Muchísimas gracias a todos y a todas, ha sido un placer compartir con vosotros y que sea el primero de muchos. Gracias. Gracias.